El profesor alergia me dio justo a tiempo para hacer un pequeño trabajo. Odio estas misiones con viajes. Tuvieron que operarme. Pero al menos me creció el cabello. ¡Cama del record! ¿Se han dado cuenta de cómo las personas en los ascensores siempre miran hacia el frente, haciendo como que no roban nada? Creímos que sería divertido hacer que se dieran cuenta. Lo que nuestras insufribles víctimas no saben es que este es un ascensor muy especial. Controlamos la vertical, honda y profunda. Ahora que logramos captar su atención, veamos qué es lo que pasa cuando introducimos un olor flatulento y familiar. Les daremos una dosis más honda y profunda. Oye a usted, esta vez por la izquierda. Parece que hay demasiado espacio en nuestro ascensor. También controlamos las flores. ¡Ay a usted, qué divertido, sí! ¿Pero será cómodo? ¡Uy, no lo creo! Esto sirve para demostrar lo que sucede cuando las personas se unen. ¡Oigan, sonrían! ¡Están en cámara del recorde!